Yo quiero ser el que te extrañe Yo quiero ser el que te ame Yo quiero ser el que bese tus labios Yo quiero ser quien despierte a tu lado Yo quiero ser el que mire en tus ojos Y que mis manos acaricien tu rostro Yo quiero ser quien cumpla tus antojos Yo quiero ser quien calme tus enojos Gracias por darme tu corazón Yo no voy a fallarte o no no Si has puesto tu confianza en mi Yo voy a hacerte muy feliz Porque tu eres para mi Solo pienso en ti Tu sonrisa esta clavada aquí en mi alma Porque tu eres para mi Solo pienso en ti Y ahora soy muy feliz porque ya Hoy te tengo aquí Y porque estando a tu lado Soy el hombre más feliz corazón Conjunto heredero Gracias por darme tu corazón Yo no voy a fallarte o no no Si has puesto tu confianza en mi Yo voy a hacerte muy feliz Porque tu eres para mi Solo pienso en ti Tu sonrisa esta clavada aquí en mi alma Porque tu eres para mi Solo pienso en ti Y ahora soy muy feliz porque ya Hoy te tengo aquí Música 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 Música